Amor 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 Yo te voy a adorar Las estrellas no serán asombradas La noche ya te será cabrada Amor, si me das tu valor Si me atrevo a quererte mi sol Te voy a llorar atrás Los ángeles nos traerán la ternura Las flores nos vestirán de dulzura Contigo voy a soñar con querubes Contigo voy a soñar con querubes Contigo voy a soñar con querubes